Música Esta noche vamos a hablar un poco de aspectos prácticos de lo que es la vigilancia epidemiológica. Recuerden ustedes que tenemos que partir siempre de los aspectos conceptuales. Entonces, mañana, el jueves y el viernes estaremos hablando sobre con qué instrumentos usamos en el sistema público de salud. Es importante, colegas, que tomemos esto como una consecuencia. Es decir, empezar de aspectos conceptuales, de procedimientos y después de herramientas o instrumentos. Es importante que cada uno de ustedes vaya viendo a la vigilancia epidemiológica como un sistema. Tanto es el sistema de salud como hace la vigilancia epidemiológica. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud ya nos ha dicho, ya nos ha dicho de que un sistema de salud es parte de un otro gran otro sistema. Quiero decir, el sistema de salud es parte de un sistema de nación y la vigilancia epidemiológica es parte de un sistema de salud. Ahora, todos en conjunto, absolutamente todos, trabajamos para dar mejores condiciones de vida a la población. Es decir, para vivir bien en el marco de nuestra política pública. Quiero reiterar otra vez el concepto de condicionantes de la vida y lo que es la oferta y las respuestas sociales. Recuerden que en esta gráfica que ya se les mostré en la anterior conferencia, lo que quiero decir e insistir mucho es que las condiciones de vida van a determinar las condiciones de salud. De ahí es que nosotros en Bolivia conceptualizamos a la salud como una consecuencia de las condiciones de vida y las condiciones de salud que viven nuestras poblaciones. Las poblaciones más pobres, más vulnerables, están sometidas a mayores riesgos. Las poblaciones menos vulnerables están sometidas a menos riesgos. Esto no quiere decir, colega, que hay riesgo cero. No existe esa palabra. Todos, absolutamente todos nosotros, estamos siempre sometidos a un nivel de riesgo específico y durante todo el ciclo de nuestra vida. Frente a esas condiciones de vida hay las llamadas respuestas sociales. Las respuestas sociales puede ser desde el Estado, puede ser desde la sociedad organizada, puede ser desde las instituciones, puede ser desde las mismas comunidades. Esta relación entre condiciones de vida y las respuestas sociales va a diseñar un perfil de daños expresados en mortalidad y expresados en morbilidad y discapacidad. Entonces, si nosotros tenemos unas determinantes de salud, estamos sometidos a unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo condicionan a un tipo de enfermedad. Entonces, si nosotros queremos volver otra vez con el mismo ejemplo de antes, podemos decir que el desafío ahora es cómo nosotros logramos, cómo nosotros logramos trabajar en estas determinantes de salud. ¿Cómo reducimos las determinantes de salud para que las condiciones de vida y de salud de las poblaciones sean mejores? Es evidente que estas determinantes no están exclusivamente en el sector salud, sino también es un problema intersectorial y es un problema global del Estado boliviano. Sin embargo, nosotros podemos aterrizar a los factores de riesgo más concretos, al tabaquismo, al alcoholismo, a la comida más sana, al sedentarismo, entre muchos otros factores de riesgo que hacen a la salud y que determinan un determinado daño. Otra vez más de lo mismo. Les decía que este no es un fenómeno lineal. Es siempre un fenómeno cíclico. Es decir, mientras más estamos sometidos a factores de riesgo, más daño vamos a tener. Mientras más daño vamos a tener, vamos a tener mayores determinantes de la salud. Entonces, la salud es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno económico y es un fenómeno cultural cíclico. No es posible pensar que la salud y la enfermedad, los procesos de salud y enfermedad son lineales. Entonces, quiero reiterar otra vez para dejar bien sentado esta parte de nuestro módulo. ¿Qué es en realidad la vigilancia epidemiológica? Es el acto de recolectar datos, el acto de recoger datos que nos permitan sistematizarlos, que nos permitan orientar y nos permitan convertirlos en indicadores. Estos indicadores se van a convertir en información. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisiones puedan tomar mejores decisiones. Quiero dejar claro ahora que las decisiones no están solamente en los niveles altos, sino también los niveles de decisión están en los niveles más locales posibles. Quisiera yo entrar en un concepto relativamente nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del primer nivel de atención al sistema de salud y a los establecimientos de salud como primer nivel. Sin embargo, nosotros deberíamos ir pensando que el primer nivel de atención es la familia. Entonces, a partir de lo que sucede en la familia, nosotros podemos recolectar estos eventos vitales, estos hechos vitales, desde el nacimiento, los casamientos, los matrimonios, los embarazos, las muertes, las condiciones de enfermedad. Y entonces, nosotros, en vez de monitorear un sistema muy macro, nos permitimos monitorear un sistema más micro. Es decir, podemos monitorear a la familia, analizar e interpretar sus condiciones de vida de la familia y tomar decisiones sobre ellas mismas. Entonces, quiero reiterar una vez más, vigilancia epidemiológica es recolectar eventos vitales para facilitar un monitoreo, analizar e interpretar las condiciones de vida y de salud de las poblaciones para tomar las mejores condiciones. Bueno, quisiera que por favor ahora hagan algunas preguntas, algunos comentarios y apreciaría mucho de parte de ustedes. Adelante, por favor. ¿Hay algunas personas que quisieran compartir con nosotros? Jimena, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se le escucha. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Doctor, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchan bien? Doctor, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Adelante. Doctor, yo tengo una... Doctor, hay un problema en lo que es encontrar datos en el sistema del SNIS, o sea, no tienen todavía bien establecido. He ido haciendo algunas averiguaciones y en muchos centros no tenemos esa información. Y ahí surge otro problema, doctor, para encontrar incluso algunas otras determinantes. Entonces, las carpetas familiar todavía no están siendo implementadas. Exactamente. Mírate. Como debería de ser, doctor. Y doctor, también he podido averiguar de que se está haciendo un esfuerzo. Hay una aplicación que incluso los compañeros lo pueden descargar, es el tele-EGPP, sobre una enseñanza a distancia, más o menos, que todavía tampoco, doctor, está funcionando muy bien, como una manera de capacitar al personal. Ya. Lo que estoy intentando es, pues, profundizar, mejorar este sistema, primeramente en los profesionales. Eso es, doctor, lo que has podido ver en este momento. Gracias. No, a ver, me parece excelente lo que estás haciendo, porque se trata de eso. Si nosotros no logramos diagnosticar, si nosotros no logramos ver, observar lo que está pasando en la realidad, difícilmente nosotros vamos a poder hacer propuestas o hacer un plan de mejoras. Yo creo que lo que tú dices aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que está mal, no hay que decir lo que está mal porque sí, sino porque estás observando. Las debilidades hay que mostrarlas, hay que visualizarlas, de tal manera que nos permita a nosotros tomar las mejores decisiones. Yo estoy consciente de muchas cosas. Yo no puedo decir a esta altura que el sistema está funcionando perfectamente bien. Tenemos muchas deficiencias. Pero qué mejor cosa que nosotros, los hacedores, en los sistemas públicos de salud, o en los sistemas privados, o en la seguridad social, seamos los que realmente nos aproximemos a esa realidad. Escribamos, analicemos, juzguemos, y a partir de eso vamos a producir cambios y mejoras. ¿Qué opinan? Hola. Sí, adelante. Igual, totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero. Si bien las carpetas de familiares son una buena propuesta para analizar y, como dice usted, desde el núcleo, que es la familia, para poder trabajar en micro, aún no estamos trabajando, lo que es igual en mi región y en mi localidad, está, está, ya impartimos, ya hicimos algún sondeo de las carpetas familiares, pero se hizo como cuando algo llega de moda y todo el mundo tiene que hacerlo, se hizo, pero después como que se ha quedado dormido eso ahí y tampoco se está trabajando, no se está haciendo seguimiento, entonces hay esa debilidad, esa apariencia también en mi región, no hay un incentivo de seguir, de continuar carpetizando y trabajando las debilidades en base a las determinantes que nos muestran cada una de las carpetas familiares. Bueno, entonces nuestro desafío es ver cómo nosotros, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de nuestra práctica cotidiana, cómo podemos ir perfeccionando todas estas cosas. Yo reconozco, estoy totalmente de acuerdo con que eso no está como quisiéramos que funcione, pero vamos a seguir adelante. Se trata del trabajo práctico, esto es lo que me encanta, el que ustedes vayan, se aproximen, vean, reconozcan los instrumentos, vean los instrumentos, lo que está mal, está mal, lo que es débil, es débil, lo que está bueno, es bueno, lo que está mejor, es mejor. Pero si no lo conocemos, si no sabemos, va a ser difícil que nosotros tengamos una opinión. Hagamos de cuenta de que esta es una analogía con la práctica médica cotidiana. Cuando tenemos un paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero el diagnóstico, y para lograr el diagnóstico tenemos que palpar, tenemos que preguntar, tenemos que observar, tenemos que buscar señales para decir esto corresponde a esto, y después nos atrevemos a decir qué cosa, este es el tratamiento. Y esa es la línea que yo tengo. Soy un epidemiólogo que procura ver la realidad y que procura compartir y contribuir al sistema público de salud, que es lo que más nos importa. Entonces, sigamos adelante y vamos a seguir con nuestra charla para poder avanzar. Entonces, ya les decía el sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia es un proceso técnico administrativo. Inicia en cada uno de los establecimientos de salud. Hace rato les decía que genial sería que eso se inicie en la unidad básica de salud que es la familia. Ahí obtenemos datos, los registramos, registramos absolutamente todos los eventos vitales que se producen en nuestros establecimientos, los transmitimos, los procesamos, los consolidamos y luego reportamos. Este es un proceso cíclico, es un proceso lineal para algunos aspectos, pero también es importante decir que este proceso de un conjunto de datos, esos datos los convertimos en indicadores. Es decir, gracias a la estadística, gracias al análisis de indicadores, nos permite interpretar la realidad tal y cual debe ser. Nos permite comparar un estado de salud versus otro estado de salud. Nos permite además comparar de un área geográfica a otra área geográfica similar. O también nos permite comparar de cómo está funcionando, cómo está funcionando en el nivel local, en el nivel regional y en el nivel nacional. Todo esto para que tomemos decisiones. ¿De dónde viene todo este concepto? Viene del Sistema Nacional de Información en Salud, que es la fuente oficial y formal en nuestro país para la información y para todos los sistemas de información que tenemos. Todo este proceso que acabo de decir tiene un ciclo. Desde que empezamos, cuando viene un paciente, lo primero que hacemos es registrar. Registramos su nombre, su apellido, su edad, su sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pasamos a otro momento a conglomerar, a juntar, a reunir, a sistematizar toda esta información. Luego lo consolidamos, es decir, lo consolidamos para convertir en indicadores. Entonces, la tasa de mortalidad es tanto, la tasa de morbilidad es tanto, la razón de mortalidad materna es tanto. Y empezamos a procesarlo de tal manera que nos permita analizar. Y analizar es desagregar. Analizar quiere decir ver todas las formas y todas las maneras posibles de interpretar la realidad. Cuando yo estoy analizando, estoy analizando desde un paradigma, desde un modelo mental, desde una ideología. Es decir, el análisis no es neutral, colegas. No es que las personas vemos números y luego repetimos o desciframos los números. No. Análisis quiere decir interpretar desde el punto de vista que yo tengo, desde mi formación, desde el paradigma mental que yo tengo. Y eso me va a permitir darle uso a esa información. Entonces, ¿cómo nosotros registramos a través de instrumentos de captación? Estos están destinados únicamente a registrar datos en el ámbito clínico. Siempre están vinculados a los usuarios. Siempre estos datos están vinculados a los clientes en cada uno de los servicios. Todo instrumento cafta la información clínica, cafta toda la información social y toda la información demográfica posible del paciente. Y es ahí donde registramos. Un instrumento que lo manejamos muy bien en los establecimientos de salud son las famosas historias clínicas. Las historias clínicas que están normatizadas, normalizadas, estandarizadas, especialmente para el primer nivel de atención. Para el segundo y tercer nivel de atención hay algunas variaciones, algunos otros instrumentos y algunas otras alternativas. Y aquí quiero detenerme un poquito respecto a lo que es el certificado único de difusión. Con frecuencia, colegas, no le damos mucha importancia a este certificado de difusión. Un estudio que hemos hecho durante algunos años aquí en La Paz, nos hemos dado cuenta de las grandes debilidades que tiene el certificado de difusión. Desde cómo registrar la causa básica de la enfermedad. ¿Por qué la gente está enfermándose? ¿Cuál es su real causa? ¿Y saben qué pasa? Que la mayoría de los certificados colocamos como causa básica paro cardíaco. Cuando en realidad eso no es correcto. Los certificados de difusión tienen tres utilidades fundamentales. Una, la epidemiológica, la otra es, tiene una función que es administrativa y la otra que es jurídica. A través del certificado de difusión no solamente vamos a conocer el perfil de muerte y de enfermedad de las poblaciones, sino también esto se convierte en un instrumento jurídico. Tomen muy en cuenta eso, colegas, y cuando ustedes están de acuerdo yo puedo pasarles alguna información respecto a estas investigaciones. Les decía que captamos, luego sistematizamos. ¿Qué es en realidad la sistematización? La sistematización no es nada más ni nada menos que juntar, acopiar, traer todos los instrumentos, todos los datos que hemos conseguido a convertirlos en una unidad posible. Es decir, juntarlos de tal manera que sean más comprensibles y sean fáciles de interpretar. Esto es gracias a la estadística, nosotros podemos codificarlos, podemos registrarlos y podemos al final analizarlos. Los instrumentos de consolidación son los que van a consolidar los datos estadísticos. Es decir, los que van a expresar, los que van a expresar categóricamente nuestros datos. Por ejemplo, vamos a decir que la tasa de mortalidad hospitalaria en este establecimiento durante este año ha sido de tanto. Cuatro por cada cien. O sea, la tasa de mortalidad en estos establecimientos ha sido cuatro por ciento. Pero ¿qué nos está diciendo ese cuatro de cada cien? ¿Está bien? ¿Está mal? Lo que nos está diciendo es que comparado con los estándares internacionales, eso es razonablemente aceptable. Es decir, nosotros estamos tratando de comparar estándares nacionales, estándares internacionales con los indicadores que nosotros proveemos. No es posible interpretar la realidad si no tenemos unos datos de comparación, si no tenemos unos parámetros. Por ejemplo, el promedio de estatura, 1.65. ¿Cuánto es el promedio de estatura en Bolivia? ¿Cuánto estamos esperando? Ah, estamos esperando que el promedio de estatura en Bolivia es de 1.70. Ah, entonces, esta comunidad quiere decir que está por debajo del promedio nacional. Y nosotros, nuestra aspiración, nuestra visión es por lo menos llegar al nivel nacional, si no al menos a niveles más elevados como valores de países un poco más desarrollados que el nuestro. Esa es la idea, esa es la idea fundamental por la que nosotros trabajamos en este, en el sistema de vigilancia epidemiológica. Los instrumentos de retroalimentación están vinculados al control y a la calidad de la información que nosotros tenemos. Recuerden ustedes que cuando dijimos que la información debe ser válida y debe ser confiable. A través de procesos de retroalimentación, nosotros estamos validando, estamos validando y estamos dándole validez a esa información. De tal manera que los, que la información que estamos dando sea la más fidedigna posible, la más fiel posible, la más exacta posible. Aunque debo reconocer, como se dice en una pregunta en el examen, debo reconocer que la vigilancia epidemiológica no se caracteriza, no se caracteriza por datos exactos, precisos, pero hay que pretender de hacerlo. Es importante, solo así, nosotros vamos a tener un sistema de control, un sistema de monitoreo y vamos a tener posibilidad de evaluar. Quisiera retenerme en esta palabra evaluación. La palabra evaluación, colegas, quiere decir, quiere decir que nosotros medimos las condiciones epidemiológicas, medimos las condiciones de mortalidad y morbilidad, pero a esa medición, nosotros le damos un juicio de valor, esto quiere decir que la interpretamos, que interpretamos esa medición y esa combinación de la medición más la interpretación, el juicio de valor, nos resulta ser la evaluación. Y monitoreo es seguir, acompañar, hacer seguimiento, hacer seguimiento de los indicadores, cómo se está comportando en esta semana, cómo espero que se comporte la próxima semana, cómo se ha comportado hace tres meses, cómo se ha comportado el año pasado este indicador. De tal manera que nosotros podamos tener, en el tiempo más breve posible y más oportunamente, nosotros podamos tomar decisiones. Recuerden otra vez que la vigilancia epidemiológica debe ser también oportuna. Entonces, los instrumentos de captación registran datos. Está basado en el usuario, en el cliente, si me permite. Capta la información sociodemográfica y clínica. La historia clínica es un buen instrumento que nos permite trabajar especialmente en los primeros niveles de salud. En el segundo y tercero tenemos múltiples instrumentos de captación de información. Entonces, con todo lo que hemos dicho, con todo lo que nosotros hemos pensado, el Sistema Nacional de Información en nuestro país asume que la información tiene que ser útil. Tiene que ser oportuna, tiene que ser adecuada, tiene que ser dinámica, tiene que ser continua y tiene que ser suficiente. Ni tanto que nosotros no podamos digerir, ni tampoco que nos quedemos totalmente insatisfechos. Pero, recuerden, colegas, es posible tener datos con todos estos atributos, estas características, si nosotros esos datos podemos compararlas objetivamente. Y además, si estos datos, absolutamente estos datos, son válidos y son confiables. Solo así, el sistema de salud podrá tener mayor relevancia y tendrá mayor utilidad. Hace rato el comentario de uno de ustedes, de dos de ustedes, decía que esto no está funcionando. Yo estoy de acuerdo con ustedes, colegas. No está funcionando como deberíamos esperar. Pero tenemos que nosotros tratar de buscar esa dinámica nueva para que esto funcione, desde donde estamos. Para eso nos formamos, para eso hacemos academia, para eso hacemos investigación, para tratar de encontrar cuáles son las deficiencias. ¿Será oportuna nuestra vigilancia epidemiológica? Porque si no es oportuna, probablemente no sea útil. Recuerden ustedes que una de las funciones de la vigilancia epidemiológica es detectar brotes. Y un brote no lo puedes detectar después de una semana, después de un mes, después de un año. El brote tienes que detectarlo y tienes que controlarlo lo más prontamente posible. Pero también tiene que ser dinámica. Hoy día estás con un sistema de clientela, mañana te va a venir otro sistema de clientela. Hoy día estás con un tipo de pacientes, mañana vas a estar con otro tipo de pacientes. Y así sucesivamente vas a ir, vamos a ir juntos perfeccionando nuestro sistema de información en salud. ¿Para qué sirve, para qué sirve, para qué nos sirve este registro? ¿Para qué nos sirve todo este proceso de la vigilancia? Primero, para identificar grupos vulnerables, grupos que están mucho más afectados. En Bolivia no tenemos nichos de pobreza. Todavía en el área rural tenemos grandes deficiencias. Todavía las poblaciones étnicas no están recibiendo lo que deberían recibir. Todavía en las grandes urbes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, todavía tenemos grupos marginales que están totalmente en alto riesgo para su salud. Entonces, nosotros tenemos que permitirnos encontrar estos trazadores de riesgo, aminorar, educar a la gente para que pueda tener inclusive su proceso de autoprotección. Que la gente no esté muy expuesta a infecciones, no esté muy expuesta a tener muchos daños a su salud. Lo que tenemos que buscar es comportamientos cada vez más saludables, comportamientos cada vez más sanos para una vida sana, para vivir bien. Nos va a permitir también diseñar intervenciones. Estas intervenciones no solamente tienen que estar en el ámbito de la solución de curar daños, sino fundamentalmente de prevenir y de hacer promoción de la salud. Entonces, lo que nosotros estamos buscando a través de la vigilancia epidemiológica es reducir al mínimo posible los factores de riesgo a los que están sometidos las poblaciones. ¿Quiénes estamos obligados por ley a producir información epidemiológica? Los servicios públicos. Absolutamente todos los servicios públicos estamos obligados a cumplir con todo el proceso, con todo el procedimiento y con todos los mecanismos para conseguir un sistema de vigilancia epidemiológica ideal. Pero no solamente los servicios públicos. La seguridad social está igual obligada por ley. Las organizaciones no gubernamentales, estas organizaciones no gubernamentales, llámese CIES, llámese ProSalud, llámese Iglesia Católica, llámese Hospital Juan XXIII, cualquiera de estos centros, establecimientos de salud, cualquier organización que está haciendo salud en cualquier nivel tiene obligación de reportar, tiene obligación de avisar lo que está sucediendo. También están en las mismas condiciones las organizaciones privadas. Las organizaciones privadas también están obligadas a reportar eso. No importa en dónde esté tu consultorio, no importa dónde estés tú trabajando, lo importante es que tú estás obligado a producir información. Y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas también, ellos tienen su propio sistema de salud, pero no solamente las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, los seguros universitarios. Los seguros universitarios también están obligados a tener, porque tienen su propio sistema de salud, también están obligados. Y algo que debemos seguir trabajando, seguir insistiendo hasta donde sea realmente posible, la medicina tradicional. La medicina tradicional, como ya les he dicho varias veces o algunas veces, no es un invento de este año. La medicina tradicional ha sido históricamente, ha estado presente, no tan bien visibilizada, de acuerdo, no con el impacto que tenemos ahora, de acuerdo, pero la medicina tradicional es eso, tradicional, histórica, cultural. Y nosotros tenemos que aprender a rescatar esta medicina tradicional para lograr avanzar más y mejor. Entonces, el Sistema Nacional de Información, el SNIS, establece clara y nítidamente para qué nosotros hacemos esta vigilancia. Para estimar la magnitud de los problemas. ¿Se acuerdan ustedes que magnitud es el tamaño de enfermedad, es el volumen de personas que están enfermas con ese daño, respecto al total de la población? Queremos ver su distribución geográfica, cómo están distribuidos. Queremos monitorear los cambios de corto y de largo plazo. Identificar los agentes infecciosos y también no infecciosos y las modificaciones en las prácticas de salud. Entonces, no se olviden que la vigilancia epidemiológica involucra a las tres variables de la epidemiología. Tiempo, lugar y persona. Tiempo, lugar y persona. Son estas tres variables que están presentes en todo el quehacer epidemiológico. Aquí quisiera quedarme para que quisiera escuchar algunos comentarios, algunas experiencias de ustedes respecto a lo que es el CAI. ¿Qué opinan sobre el CAI? Por definición decimos que es un espacio de discusión y análisis. Nosotros sabemos que los CAI sí se están produciendo. Se están produciendo en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel departamental y también en el nivel nacional. Por favor, apreciaría mucho si tienen ustedes algunos comentarios, algunas ideas respecto al CAI. Adelante, por favor, colegas. También pueden escribir por el chat. ¿Me escuchan? Araceli, Claudia, David, Rubén, Jimena. Ahora sí, lo escucho, doctor. Adelante, por favor. ¿Cuál es tu experiencia con el CAI? ¿Conoces algo de eso? Adelante, por favor. Bueno, doctor, según mi experiencia, simplemente ha sido que solamente se hablaba más de las coberturas, doctor. Sí. Y no así tanto de las determinantes. Ahora, eso ha sido mi experiencia, doctor. Y en alguna submesa de análisis que también he participado para aplicar la SAFSI. Sí. También solamente se habla de coberturas, y esto no ha sido hace mucho, doctor. Le estoy hablando, debe ser como hace unos dos meses, más o menos. Entonces, se sigue hablando solamente de coberturas y no, como dice la política SAFSI, de pasar, digamos, de las atenciones asistencialistas a las determinantes. Todavía les, o sea, nos falta mucho, doctor. Eso es mi experiencia. Tienes toda la razón, ¿sabes qué? Yo uso una palabra, una palabra muy fuerte para referirme a algunos CAIs, no a todos. Es el muro de lamentaciones. Allí la gente va a mostrar, por una parte, el sistema de salud, los médicos, enfermeras y todos, lo que quieren buscar, lo que quieren mostrar son sus éxitos. 100% de cobertura de tal cosa, 100% de tal cosa, hemos logrado 150% de cobertura. Escuchamos con mucha frecuencia, hemos tenido éxito en tal cosa, éxito en tal cosa. Y por el otro lado, a veces decimos, no hemos hecho porque no tenemos esto, no tenemos el otro, no tenemos, es decir, es un muro de lamentaciones. Yo creo que tú tienes toda la razón del mundo, no debemos quedarnos en las coberturas por sí mismas. Las coberturas son importantes, pero no es la razón de ser del análisis de los comités de los CAIs locales. En particular, atención a los CAIs locales, porque en cada CAI local está la gente conociendo, está reconociendo sus virtudes y sus desventajas, sus cosas buenas y sus cosas malas. Se trata de establecer una relación, un diálogo social en ese ámbito para decir cómo mejoramos, cómo introducimos, por ejemplo, la vigilancia de las determinantes de la salud. Cómo nosotros hacemos que se reduzca la violencia doméstica en las familias. Cómo reducimos, cómo hacemos, qué estrategias podríamos hacer en la escuela tal de la localidad para reducir la violencia en los niños y en las niñas. Es decir, yo tengo mucha expectativa respecto a los CAIs, pero lamentablemente, como tú dices, muchos de los CAIs se resumen a hablar de coberturas, coberturas, coberturas gráficas, números, y no se dialoga, no se analiza, no se intercambia opiniones, mensajes entre ellos. ¿Qué opinión tienen? Adelante. Aquí hay un comentario interesante. Se los voy a leer para todos ustedes. Bueno, hasta hoy yo no tuve la oportunidad de participar en un CAI, pero por los comentarios que alguna vez compartí, no se puede recolectar datos fidedignos. Hay falencias en el registro. Sí, tienes razón. Hay falencias, hay falencias en el registro. Pero la idea es cómo nosotros podemos mejorar y cómo nosotros podemos aminorar estas falencias. ¿Cómo será posible? Quisiera escuchar comentarios de cada uno de ustedes, por favor. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, Araceli. Hay que mejorar los registros. Ahora, ¿cómo podemos mejorar los registros? Yo les voy a dar una lista de posibilidades. La primera cosa, hacer el registro legible. A veces nosotros no estamos haciendo, no registramos de forma legible. Vamos a leer, y eso me gustaría que ustedes vayan a ver, que solamente se dediquen a eso, la legibilidad del registro. Bueno, ponemos a veces garabatos al estilo médico, y ese garabato lo tiene que interpretar otra persona, un estadístico. No le entiende y se inventa. Y eso se registra en la clasificación internacional de salud. Y entonces se hace una bola de nieve, desde el primer momento en que nosotros hemos registrado, con nuestro puño y letra, pero con mala calidad, poca fidelidad, ilegible, ahí empiezan los grandes problemas. Colegas, el sistema de vigilancia epidemiológica parece muy elemental, pero radica en eso. Desde que registramos, tiene que ser legible. No quiero hablar de otros aspectos, pero fundamentalmente, desde cómo nosotros registramos, cómo nosotros transferimos a los códigos internacionales, cómo nosotros consolidamos, cómo nosotros retroalimentamos estos datos, cómo analizamos los datos. Entonces, eso es lo que importa para este momento. Entonces, hay un flujo de información. Este flujo de información empieza, o desde mi punto de vista, debería empezar desde la ASAPSI con la medicina tradicional. Estos van a los establecimientos de salud, los establecimientos de salud por sí solos registran sus datos. Van a las gerencias de red. Después de las gerencias de red, se convierten en datos estadísticos, en indicadores. Luego vamos a los indicadores, a las estadísticas, a los datos a nivel nacional. Y eso se va a nivel regional, perdón, a nivel regional, a los sedes departamentales. Y de las sedes departamentales van a nivel nacional a través del Ministerio de Salud. Este es el flujo natural de la información. Deberíamos empezar a la medicina tradicional. Los médicos tradicionales, por nuestra política ASAPSI, deberían reportar a los establecimientos de salud. Los médicos que están trabajando con el proyecto Mi Salud, deberían reportar a los establecimientos de salud. Para tener un sistema sólido, consistente, único. Y no fraccionar innecesariamente el sistema. Y las gerencias de red deberían de tener un sistema que permita conseguir, convertir los datos en información. A través de estadísticas y a través de indicadores. Y estos, lo propio en los servicios departamentales de salud y lo propio en el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que todos nosotros tengamos acceso a la información a través de las páginas web. A través del internet. No vamos a lograr nada si este flujo se rompe. Si este flujo no cumple sus funciones. No cumple todo este proceso de generación de información. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que este sea circular. No necesariamente tiene que ser lineal, sino tiene que ser circular. Es decir, los establecimientos de salud establecidos por días, por fechas. Si ustedes se fijan, aquí están establecidos un flujo de información, pero aquí están establecidos los días, las fechas que deberíamos nosotros informar. Es decir, desde el primer día del mes hasta los últimos días del mes, tiene que haber un ciclo de información. Pero esto tiene que ser sostenido, tiene que ser permanente, tiene que ser por siempre. Ustedes están ya teniendo sus primeras dificultades y eso es bueno. Es bueno porque así ustedes se van a ir dando cuenta de las debilidades del sistema. Que si este sistema funcionaría, nosotros el fin de mes deberíamos tener información de ese mes en el nivel nacional. Deberíamos tener los primeros días en el nivel local, en el nivel de la gerencia. Y los primeros 20 días deberíamos tener ya en el nivel departamental. Pero reconozco, esto no está siendo tan evidente como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ahora se debe hacer con los establecimientos de salud? Captar los datos y registrar en la historia clínica. Sistematizar en los cuadernos. Hay algunos cuadernos que ya están siendo reemplazados por un software, por un sistema informatizado. Ustedes acaban de decirme también. Hay una serie, hay una batería de formularios. Los que están normatizados y los que tienen especificidades para cada uno de ellos. Hay que procesar por niveles de atención. Primero, segundo, tercer nivel. Y hay que analizar y hay que retroalimentar. Y hay que utilizar esta información. Esta es la clave del éxito. Utilizar la información. Recuerden, información es sinónimo de qué? De acción. De tomar decisiones. Entonces, este ciclo es así. Funciona, perdón, funciona de esa manera. Recibe datos, elabora indicadores, pero esta toma de decisiones es permanente. A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. ¿Cuántos tipos de vigilancia tenemos? Tenemos tres tipos de vigilancia que están funcionando felizmente en Bolivia. La pasiva, la activa y las sentinelas. ¿Qué es la vigilancia activa? Es aquella que busca sostenidamente los datos que se producen en el sistema de salud. Es decir, la gente, las personas, el personal se desplaza a las viviendas. Se desplaza a buscar una información X para conseguir una batería de información. Esta información se hace habitualmente a nivel de familia, a nivel de individuos o también a nivel de poblaciones. La vigilancia pasiva es aquella que normalmente hacemos. Es decir, cuando nosotros trabajamos en cualquier establecimiento de salud, nosotros recibimos información. Bueno, esta información la registramos y esta información, a través de los procesos burocráticos, personal especializado para eso, se encarga de hacer todo el procedimiento. Desde que el médico registre en la historia clínica, o la enfermera, o cualquier promotor de salud, o cualquier personal de salud, registra en los establecimientos de salud. Y esa es la información pasiva. Los médicos hacen lo que tienen que hacer como rutina. Y eso para convertir en información y en un sistema de vigilancia epidemiólica. Y esto sigue su proceso que el que ya hemos explicado con bastante. Y aquí quiero detener un poquito. Que tenemos experiencias y lo tenemos. Que hemos tenido experiencias muy, muy saludables. Por ejemplo, el PAI ha tenido muchos centros en tinelas y por eso hemos tenido relativamente éxito en nuestros programas ampliados de inmunizaciones. Estos sistemas de vigilancia se los voy a decir de una manera más coloquial. Decidimos tener un grupo de población. Decidimos un determinado establecimiento. Y decidimos que vamos a monitorear tal enfermedad, tal problema, tal determinante. Y ese centro centinela se encarga de averiguar, de preguntar, de recoger información de ese grupo de población en ese centro de salud establecido y para ese tipo de enfermedad que nosotros estamos esperando intervenir. Entonces, la vigilancia epidemiólica tiene límites. Tiene límites geográficos, tiene límites poblacionales, pero también tiene límites en términos de cobertura de enfermedades. La vigilancia, los centros centinela, no están diseñados para hacer vigilancia epidemiológica de un grupo grande de enfermedades. Generalmente tenemos cinco, tres, dos, una enfermedad en un centro de vigilancia, en un establecimiento, en un área geográfica. Aquí podemos ver las grandes posibilidades que tienen la vigilancia activa, la vigilancia pasiva y la vigilancia especializada. Captura datos, la activa en el terreno, la pasiva a través de los establecimientos y la especializada a través de fuentes primarias o secundarias. Por ejemplo, una forma de vigilancia especializada son los grupos centinelas. Hay que definir caso. Alimenta altamente sensibles y conversiones presuntivas. Es decir, la vigilancia epidemiológica, los datos sí tienen que ser sensibles, más sensibles que específicos. La epidemiología se caracteriza por buscar datos más sensibles que específicos. La clínica se ocupa de buscar datos más específicos que sensibles. La pasiva está más relacionada con una definición estándar y la especializada es altamente específica. La velocidad de generación, la activa es rápida, la pasiva es cíclica. Quiero decir que esto viene por días, como rutinas, digamos, pero la especializada es un poco más lenta. En términos de costos, las más elevadas son la activa y la especializada. No deja de ser, no deja de tener costos la vigilancia pasiva. Los puntos críticos es la necesidad de un fuerte componente de supervisión de campo. En la pasiva requiere un análisis sostenido, requiere una sistematización sostenida, requiere un sistema de consolidación sostenido. Mientras que la especializada no necesita estos atributos, sino más bien puede reportar en términos mucho más cortos y mucho más rápidos. Entonces, como les decía hace rato, un sistema de vigilancia epidemiológica permite estimar la magnitud, la distribución de los geográfica, identificar brotes, conocer la historia natural de la enfermedad, evaluar medidas de control y prevención, monitorear cambios de agentes infecciosos, facilitar la investigación epidemiológica, comprobar hipótesis y facilitar la información para la toma de decisiones. Esta es la clave. Ahora, una hipótesis, colegas. Esto quisiera que ustedes lo reflexionen. Este es un documento que lo he sacado de un colega nuestro, y he tratado de modificar un poco esto, de Jorge Gemio. Jorge Gemio nos presenta un ámbito de gestión, un ámbito institucional, una estructura social, una instancia intersectorial, un nivel de atención y los tipos de servicios que tenemos. Y lo que estamos haciendo, colegas, solamente nos estamos concentrando nuestros esfuerzos en el sistema de salud. Y el sistema de salud muchas veces está ignorando los municipios, está ignorando la estructura social, está ignorando la intersectorialidad. Cuando deberíamos nosotros, más bien, por el contrario, ver otros mecanismos mucho más expeditos que nos permita ser más integrales. Es decir, este flujo de información, estos flujos de información deberían ser inevitablemente tomar en cuenta los niveles de gestión, la estructura social, y en cada nivel deberían participar, pero con cada vez más fuerza y con mayor decisión. Para terminar, colegas, solo si nos unimos por la misma causa, comprometernos con los marginados y más vulnerables. Solo así vamos a lograr éxito en lo que nosotros queremos hacer, en nuestra aspiración y en nuestros deseos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, adelante. Tenemos dos minutos para preguntas, o si es necesario un poco más, no hay problema. ¿Hay preguntas, comentarios? Bueno, colegas, ha sido un placer saludarlos. Y Dios mediante, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!